La isla French está habitada por extraterrestres, es cerca de Chiloé. ¿Existe? Es cierto. Mira, dentro de la ufología, y Juan Andrés lo sabe, es un tremendo misterio la isla French. Eso es lo primero que nada. Y no es la única, de hecho. Y no es la única, y uno sabe estas cosas, pero ubicarla en el fondo es imposible. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un paréntesis justo del tema que usted está tocando. La verdad es que me gustaría aclarar algo para toda la gente que sienta algún mal, y que ven en la isla French como una gran solución para un mal incurable. ¿Qué es lo que pasa? No hay forma de que uno se contacte con ellos. Si bien toda la cantidad de trabajo en términos médicos y curaciones milagrosas que han hecho, es algo que sucede varias veces durante el año, no solo con chilenos, sino con personas del extranjero, la verdad es que ellos son quienes eligen a las personas por un cierto interés que tiene que ver que es parte de su genética. La verdad es que yo no tengo cómo contactarme con ellos, si bien alguna vez ellos me pidieron un favor, de que hace cinco años cuando... A ti, a ti concretamente. Claro, como hace cinco años, este tema fue llevado por el PIB, por la investigación que hizo Rodrigo Fuenzalía, en el programa OVNI, que lo conducía para el cobañado. Yo creo que este tema, hablando de algunos, lo resucité nada más, es que es lo que pasa que se me acercaron estas personas que querían llegar a cuatro individuos que decían que a través de ellos mismos no iba a suceder, pero que si yo lo decía a través de... en el espacio de Así Somos que teníamos, finalmente esas personas iban a poder recibir un documento que ellos necesitaban que les llegara para luego ser atendidas por ellos. Ahora pasaron una cantidad de misterios que es muy largo y deberíamos dejarlo para otro día respecto a cómo ellos probaron que tenían ciertos poderes bastante sorprendentes. Que los probaron a ti, concretamente. Sí, así me dijeron, digamos, nosotros podíamos saber que estabas pensando y haciendo a tal hora y tal cosa, y todo lo demás, lo que ellos hacían. O sea, leen la mente. Exactamente. Y a distancia. Ahora, la elección de estos personajes... Pero, pero, solo la elección es que, por desgracia, yo no tengo que comunicarme con ellos y no se puede uno acercar a ellos, ellos se acercan a uno. Pero una cosa, Cristiano, Juan Andrés, cualquiera de los dos, la elección de estos... Porque yo también había entendido y había escuchado que eran ellos los que elegían a las personas que llevaban a la isla. Sí. Esa elección se hace porque dentro del mito, perdón que diga mito, pero dentro de la idea de la ufología está esta idea de que todos tendríamos algo extraterrestre y algunos corresponderíamos a los que viven la friendship o no. No tiene nada que ver con eso. No hay una condición genética. Serían estos los nórdicos, en el fondo. Los friendship serían los nórdicos. Ahora, yo insisto porque, claro, afortunadamente uno tiene algunos testimonios que son lo único que uno tiene para hablar de esto. Tenemos otros testimonios también de una persona que se, bueno, supuestamente lo curó, fue curado de cáncer por uno de estos, digamos, seres de la isla de friendship. Si quieren, vamos y seguimos conversando con esto, vamos con esta declaración. Vamos a ver esto. La que está frente a la que está frente a Kemchi. Y que si yo tomaba el vehículo podía llegar y conocernos. Fui, estaban anclados en Kemchi a la gira y ahí me invitaron, subí a bordo, ya los conocí personal, a través de unos electrodos que me ponían uno adelante y otro atrás. Están alineados. Y no sé si será una radiación, si será una vibración, si será una corriente, no tengo idea. Pero sé que modifica la vibración atómica. Estoy sanado. Pero eso no lo podías decir hace algún tiempo atrás porque la verdad es que tuve miedo de preguntar. Tuve miedo de preguntar porque me podían decir que no estaba sanado. No sé, eso creo que más de alguien le pasa. Es una palabra muy... Pero de esto hacen 20... Fue en el año 90. Hacen 23 años. Y si no he tenido mayores problemas, quiere decir que estoy sanado. Me doy gracias a estos seres por estar con vida. Y le doy gracias a estos seres porque me hicieron ver la vida desde otro punto de vista. Aquí, es decir, lo que yo más agradezco son las lecciones que yo obtuve. Las lecciones de vida. Me he entregado un libro que, por favor, tampoco me lo pidan porque no lo puedo entregar nada más. Y la verdad es que está escrito gran parte en un idioma ininteligible. Solamente quiero decirles que las personas que han sido curadas son tantas y en el impacto que ellas provocan, que hace no más de dos o tres años, fíjense que un extranjero, creo que de origen alemán o canadiense, creo, llegó a estar curado, después de que estuvo una semana en la isla, publicó en el diario Austral una página completa que él pagó, dando las gracias, y que después, lo que él decía es que si podían volver a venir a buscarlo porque él quería vivir con ellos, no quería volver a su vida normal. Un hombre de mucha plata, por supuesto. ¿Ellos te contactan solo una vez en la vida o te hacen un seguimiento después de esta sanación? Solo una vez en la vida, a excepciones de algunas personas como Octavio Ortiz, que siguen manteniendo una comunicación, pero ya no en una fase médica o experimental, sino yo diría, derechamente, como dice el nombre de amistad. Y también hay un tremendo problema con ir a la isla, porque a mí se me ha ofrecido, no, no se han contactado conmigo, por cierto, pero, pero, me han llamado, digamos, se han propuesto expediciones, y es imposible, sería prácticamente un suicidio partir para allá, porque se cuenta que incluso esta isla muchas veces desaparece del lugar. Entonces, uno no sabe exactamente dónde está. Uno la tiene identificada, obviamente, a través del mapa. Claro. Pero, pero, ir hacia allá es realmente un tremendo desafío. Salmo, como tú decías, supuestamente te inviten. Se dice que no solamente está en Chile, sino que también está en otras partes del mundo, o en la misma isla que se traslada. No, no, hay otra isla que está antes que Friendship, y que sería una réplica respecto a esta especie de proyecto, en donde no podemos, y no realmente entender bien quiénes son estos habitantes. Lo que sí podemos comprender, porque han hecho demostraciones de aquello, que su tecnología parece... ¿Y dónde está ahí esa otra isla? ...de característica, cerca de Italia. ¿Y qué sabes por qué? Y también habría otra base, ¿eh? ¿Otra? Sí, habría en el Monte Chasta, posiblemente, posiblemente otra base de esta hermandad blanca. Entonces serían bases que hay en la Tierra sobre estos extraterrestres, o estos seres, bueno, que incluso fueron reconocidos por Paul Heiler. Cristian. Exactamente. Así que, así es. Temazo. Para variar, nos faltó tiempo para seguir abordando este tremendo tema, te queremos agradecer. Muchísimas gracias por abordarte este tema tan interesante junto al Pate. ¡Gracias!